Ahí estaba yo. Después de haber llegado del trabajo, me tumbé en mi cama y me puse a ver un poco de Dragon Ball. Y justo estaba viendo el capítulo donde Vegetta pelea contra Majin Bull y me llegó a la inspiración. Me puse a hacer un dibujo muy básico de una idea que me vino a la mente. Y de este dibujo, que parece niño 5 años, voy a hacer uno de mis mejores fanarts. Así que dale like, suscríbete y dentro intro. Para comenzar, delimitaremos la cabeza dibujando el contorno de la misma. Y empezaremos con la cara dibujando las cejas y ojos, para así dar paso a la nariz, la boca y algunos detalles faciales. En este punto decidí borrar el iris y sombrear más el contorno de los ojos. Lo siguiente es dibujar el torso. Haremos su camisa para así poder dibujar lo que se puede ver de los pectorales. Dibujaré algunos mechones de pelo para así poder delimitar la camisa y saber dónde colocar los brazos. Comenzaremos con el brazo derecho, dibujándolo bastante musculoso y detallado. El brazo izquierdo será más grande debido a la perspectiva, pero la mayor parte será tapada por el puño. Para el puño, primero dibujarás un trapecio y así sabremos dónde colocar los dedos de una mejor manera. Y para el puño derecho seguiremos la misma tónica que en el izquierdo, detallándolo bien. Pero antes terminaremos de detallar el brazo izquierdo. Posteriormente le haremos la cintura para dar paso a las piernas. Ambas piernas deben ser bastante arqueadas y marcadas, ya que la marca Majin marca mucho el cuerpo del portador. En las botas, la parte de los pies debe ser más pequeña que el resto de la bota, para marcar aún más la musculatura. Eso es un pequeño detalle que va a hacer mejorar el dibujo un 200%. Y para terminar el chato. Y para terminar el bota, la fuerza es muy grande. Y para terminar el fiction en el final. boceto finalizaré la melena del super saiyan 3 un tanto ondulada y haciéndole todos los detalles a los mechones y así es como queda nuestro boceto finalizado si quieres puedes hacerle pausa para que puedas dibujarlo y ahora llega la parte guay del vídeo voy a empezar delineando todo el contorno con la herramienta de lápiz ya que quiero modificar un poco el boceto del dibujo comenzaré boceteando el aura y rompiéndole la ropa ya que se supone que es un vegeta de un universo en el cual alcanzó el super saiyan 3 enfrentándose a mejen bu y así es como tenía la ropa cuando lo enfrentó en el anime aquí la foto demuestra también empezaré a diseñar el fondo una vez que ya me gusta cómo va quedando el dibujo detallaré más los golpes en el cuerpo añadiendo algunos trazos y un poco de sangre seguiré mejorando el fondo añadiendo más detalles como rocas levitando por la energía y para finalizar la composición del dibujo le haremos unos rayos para que se note el poder de este majin vegeta super saiyan para el delineado usaré la herramienta plumilla con la variante saji ya que se parece mucho a la que usan los mangakas de japón y Los rayos los delinearé de la misma manera pero con un color rosa. Primero colorearé el fondo con los tonos sacados desde el mismo ánimo. ¡Suscríbete al canal! Para el cielo no lograba un acabado como el que pensaba, así que descubrí una herramienta que hace degradados y ya tenía uno predeterminado para el cielo, así que solo lo coloqué al dibujo para ahorrarme el trabajo. El siguiente paso será borrar todo lo que ya había pintado de cielo. ¡Suscríbete al canal! El agua será coloreada con el amarillo más intenso de la paleta de colores. Y para pintar a vegeta los colores serán los mismos que de los artes originales de Dragon Ball. Aquí quería contornear a vegeta de amarillo pero decidí desechar la idea. Seguiré afinando detalles del fondo, coloraré los rayos y ¡listo! Y este ha sido el proceso para pasar de esto a esto. Y eso es todo por mi parte. Yo me despido y diciéndote practica para sacar el artista que todos llevamos dentro. ¡Adiós!